Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Como cada lunes estamos aquí en Explorando Ando, vamos a continuar con el programa pasado, estuvo muy interesante, hablamos del cine de terror y de horror, tengo a mi invitado de la vez pasada, Antonio Valdés. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Y también nos trajo en esta ocasión varios de sus muñecos que colecciona, háblanos un poquito de cada uno de estos personajes, de dónde salen, estos me parece que son de la dimensión desconocida de Twilight Zone, seguramente muchos ubican esta serie por su suspenso en blanco y negro, pero muy buenas historias que contaba. Sí, bueno, estas son de la, estos tres son de la dimensión desconocida, son de un capítulo de ficción, ¿no? Que trata de que una chica se va a hacer una operación y todo el tiempo. Una chica sumamente bella. Sí, sumamente bella, está este queriendo operarse el rostro y. Porque ella piensa que es fea. Sí, claro. Y al final este del capítulo se, pues toda la gente está con este tipo de cara y ella es la normal, ¿no? Este, entonces este, es un poco de lo que trata el episodio. Este de acá es de un extraterrestre, viene a la tierra y trae un libro y la gente no sabe y es una especie como de chef y viene por humanos porque viene para para llevarse humanos, para para cocinarlos. Exacto. Un poco como el terror y el suspenso que maneja en el silencio de los inocentes. Sí, es que el libro se llama así, ¿no? El silencio de los corderos. Y los otros son de una de una serie igual norteamericana, este, que fue antes que la dimensión desconocida, este, son unos extraterrestres, se llama The Other Limits, la serie, también es muy interesante y ya abordaba este tipo de 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 temática. Y fuera del aire precisamente platicábamos de la importancia de los buenos guiones, de los buenos escritores. Así es. Porque precisamente ellos son los encargados de llevar esa historia que va llenando de cargas personales, tanto de enfermedades, como de deterioro en las casas, como de patrones psicológicos o cargas emocionales, que van alimentando ese terror, de tal modo que cuando llega la hora, por ejemplo, en la película del exorcista, de hacer el exorcismo, lo que menos importa es el exorcismo, sino toda la construcción de la historia, del drama que ya vivía, pues linda, linda como una hija de familia. Sí, claro. Este, yo creo que el exorcista es, o mucha gente dice, es la película de terror y tal, porque es la construcción de un drama, es decir, empieza la película y bueno, vemos a a la niña, a Linda Blair, la vemos este totalmente inocente, tierna, dulce, y hay una creación. Creyente incluso de Dios. Creyente incluso. Aparte hay una, o sea, es un claro ejemplo de una buena película, este, hablando del lenguaje cinematográfico, de colores, de todo lo, de todo lo que se vale el cine para, para este, para realizar una película. Por ejemplo, en el inicio de la película, la atmósfera es cálida, casi no hay ninguna sombra en, en, si, si nos remontamos a la película, la primera parte o el primer episodio de, de, de cómo está construida la, la película antes de que suceda, este, la posesión, eh, los colores son cálidos, está muy, este, todo muy, muy bien iluminado, este, incluso las facciones, los maquillajes, todo, todo, todo está al servicio para, eh, de demostrar esa armonía. Cuando empieza, empieza la posesión, empiezan otros colores, ¿no? Los colores azules, este, todas las tomas llenas de sombras y todo esto. Ahora, ¿qué hace el guión ahí? Pues primero está muy bien escrito y empiezan primero, pues, atacarlo por el lado de la ciencia y si tú te fijas, este, antes de mostrarte el sufrimiento o así, cuando ella empieza a mostrar síntomas de posesión, muestran siempre a su mamá, o sea, las reacciones, este, son muy importantes aquí, o sea, el lenguaje cinematográfico otra vez se va encaminado a cómo está padeciendo, este, en este caso, la mamá y después, este, pasa con el sacerdote. Entonces, eh, primero, eh, la película nos hace empáticos, o sea, nos hace empáticos con la mamá, nos hace empáticos con la niña, después nos hace empáticos con el sacerdote, que dentro de la película, pues, pierde a su mamá. Y ya de ahí, ya que estamos, este, totalmente, eh, enganchados, o, eh, totalmente, eh, no sé, del lado de ellos, eh, empáticos con ellos, entonces empieza el, el exorcismo, ¿no? El exorcismo dura veinte minutos de la película, veintiún minutos de la película, pero ya ese es lo de menos, o sea, tú ya estás, este, convencido con la, pues, sí, con la carga emocional del protagonista. Por supuesto. Esto, aparte, este, si vemos las tomas de la película, es, este. La dirección de la cámara, ¿cómo influye la, en el lenguaje cinematográfico, eh, el que una, una cámara venga a hacer la toma de, en picada, de arriba a abajo, ¿qué, qué, qué simboliza? Sí, pues, mira, hay, hay una toma muy, muy clara, donde, este, el demonio, en una parte del exorcismo, eh, quiere dividir, ¿no? Obviamente, este, pues, es esto que reza, ¿no? Divide y vencerás. Entonces, ¿qué? Dividir a los sacerdotes. Están dos sacerdotes, el padre Carras, que es un padre joven, y el que lleva el, la experiencia de, de, de llevar el exorcismo. La toma, las, es un over shoulder, es a través del hombro y en picada, ¿no? Esa toma, pues, se ve el sacerdote, este, muy grande en la pantalla, y después se ve el padre Carras, más pequeño, y, y al final, en, en una mera esquina, en pequeñito, se ve el demonio, ¿no? Y entonces, ahí, eh, el lenguaje cinematográfico nos dice, ¿no? Ahí está representado Dios, el ser humano, y el demonio, que nunca va a poder, pues, contra la grandeza, ¿no? Es lo que, lo que quiere demostrar. Y así como, como esto, hay mucho manejo, este, de la psicología visual, ¿no? Este, y del color, del uso del color, este, acompañado todo esto, obviamente, de música, y de los sonidos, y, y todo esto, este, que por cierto, hizo un mexicano, este, todos los efectos, este, de sonido, pero no, todo eso está a servicio de la historia, es decir, no es como ahora el universo del conjuro, o estas películas que, a mí no se me hacen malas. Pero les falta trabajar el guión. Claro, porque nosotros, lo que vemos en el exorcista es un drama, completamente, y ya después viene todo esto, todo este impacto visual, y entonces es cuando ya dices, pues, qué buena película. En el conjuro, pues, siempre se va a quedar ahí, ¿no? Yo creo que el terror, ahorita, este, es muy inmediato, ¿no? Todo es muy inmediato y tal, este, como los cines de superhéroes y todo, el consumo es como muy rápido, y ya, este, sucede, y aparte, el susto, o sea, viene por una, por un sonido, o por una imagen que te sorprende, pues, ¿cómo no vas a saltar? Sorprende más bien tus sentidos, pero no sorprende tu, tu cerebro, ¿no? Sí, y no te lo llevas, o sea, el exorcista, son de esas películas que te vas a dormir y todavía sigues pensando en ellas, o, o pasan días y sigues pensando en ella y así. Esta película de tiburón, ¿qué, qué género de terror sería? Sería de ese, de ese terror que es por imagen, sin historia. Igual, mira, ahí también, este, hay como una mezcolanza de todo eso. De varios géneros, yo diría que. Sí, de más como subgéneros, más bien, ¿no? Slash, un poco. Sí, y este, y en tiburón, por ejemplo, si hay un, es como el ataque de la naturaleza, ¿no? Es decir, ya un animal se vuelve contra ti, y por eso tienen, por esa película, los tiburones tienen como esa mala fama, porque creo que ni siquiera atacan al, al ser humano. Al ser humano, no les gusta la carne humana, malas noticias. Claro que sí, y ya, y ahí lo, lo padre de esa película es que cuando, este, cuando tú la estás viendo, bueno, yo cuando la vi, cuando estaba más chico, y este, la música, ¿no? Y este, y está, o sea, toda, toda la gente está en el agua, y empieza la música, sabes que va a venir el tiburón, entonces, este, empiezan, Steven Spielberg empieza a hacer tomas particulares de la gente, o sea, no, no ves nunca el tiburón ahí, este, y en eso ves un niño, ¿no? Y se come al niño, ¿no? Entonces ya dices, oye, este, es la maldad pura, ¿no? La maldad. Sí, porque dices, este, pues una cosa es que se coma a un humano, o sea. A un adulto. Uno piensa a un adulto, pero es de las primeras películas, o si no es la primera, donde sí el animal se come. A un inocente, ¿no? Ajá, ya enmarcado. Vamos con otra película, Sexto Sentido, ¿cuál es su aportación y a qué género de terror, horror pertenece? Pues mira, como decíamos, este, yo creo que es género de terror, yo creo que es una, pues es una película, obviamente, de un thriller psicológico, ¿no? Y la vuelta de tuerca es lo importante ahí, ¿no? Es decir, todo, todo el tiempo tú estás viendo. A un protagonista. Voy a espolear un poco, pero este, todo el tiempo estás viendo a un muerto, ¿no? Este. Pero no sabes que es muerto. Y él no sabe que está muerto, ¿no? Entonces. Y el espectador tampoco lo sabe, lo ve como un protagonista dentro de la historia. Sí, sí, y o sea, el protagonista está muerto, no sabe que está muerto, y aparte, este, tú también como público eres engañado junto con todo mundo, menos el niño, que el niño le dice en una escena. Veo gente muerta. Veo gente muerta, ¿no? Entonces, ni con esa superpista. Logras enlazar los hechos con la historia. Ni enlazarlos, ni él mismo, hasta que se cae en una escena, se le cae el anillo a la esposa, y él se da cuenta, se busca el anillo, ve que no lo trae, y ya dice, este, yo también soy, soy esa parte, ¿no? De, de, es, es, esa vuelta de tuerca, yo creo que, este, es de lo, de lo que también está construido igual, está construido sobre un drama, o sea, el diálogo, el, el libreto, este, primero es un drama, es decir, tú tienes empatía con el niño, porque es hijo de una madre soltera, este, la mamá. Está más ocupada. Tuve la angustia, no sabe cómo ayudarlo, este, el niño siempre anda solo, entonces hay mucha empatía primero con el niño. Para ir orientando más o menos a nuestro público, a nuestra audiencia, hay básicamente cinco géneros, subgéneros del terror, cine de terror y de horror, que sería el gore, el gore es el más sangriento, donde hay partes, este, canibalismo, canibalismo, sangre por doquier y, y pues sí, eso es bastante impactante. El slasher, que estuvo muy de moda en los ochentas, eh, generalmente es a partir de un asesino que está motivado por la venganza y puede ser como el de la motosierra, ya que el destripador y. Las de Halloween, las de pesadilla en la calle del infierno, ¿no? Después viene el horror, que es como, pues sí podríamos decir la de el exorcista, que se basa la historia en presencias y manifestaciones paranormales, también, eh, el cuarto contacto o actividad paranormal, llevan este tema, eh, más bien es como algo sobrenatural. Claro. Que presencian los humanos. El thriller es, eh, pues sí un suspenso que queda enganchado al, que engancha al público ante la expectativa de qué es lo que va a pasar, estábamos hablando de sexto sentido, también la de psicosis de Alfred. La de psicosis que es buenísima, este, y también, bueno, todo, casi todo el cine de Alfred Hitchcock es así. Este. Los pájaros. Los pájaros, ¿no? Y los pájaros es, es un poco tiburón, este, pero con pájaros. Sí. Más bien, el tiburón es un poco los pájaros, ¿no? Es decir, la naturaleza, algo que no, eh, pues los pajaritos, ¿no? Sí, algo que ves normal o bueno. Claro. En teoría, se vuelve una amenaza descontrolada por la naturaleza. Sí, sí, sí. Y también viene el terror psicológico, que en lo personal es el que a mí más me gusta, que tiende a atacar la mente del protagonista, este, este, claro ejemplo lo podemos ver en películas como fragmentado, no sé si la viste. Sí, sí, es bueno. También, bueno, y hay veces en que varios de estos géneros se conjugan en una misma película y van creando esa, esa ansiedad y esa expectativa de enganchar a la audiencia a partir de algo que no sabes qué va a pasar y quieres esperarte hasta el final, ¿no? Vamos con otra película, Masacre en Texas. Yo, yo la verdad creo que esta película pertenece a género gore, porque es sumamente sangrienta. Sí, sí, es sangrienta, como lo platicamos la vez pasada, Masacre en Texas, sobre todo la de, la de Tom Hop, es, es una, este, Hopper, se apellida, Top Hopper, este, es una película que se hizo en los años setentas y hasta dicen que estaba involucrado al FBI, porque lo empezó a investigar, porque decían que había utilizado, este. Cadáveres reales. Cadáveres y todo eso, y pues no, o sea, la verdad es que no, pero sí está muy, este, real. Esta es la típica película donde, este, van en la carretera unos chicos, pero ya desde ahí, cuando tú ves la película, fuimos en una parte de Texas, entonces ya hace mucho calor, este, van en una combi todos apretados, este, hay una persona que está, este, en silla de ruedas, pero también la, o sea, todo es enfermo lo que pasa ahí, es decir, este, no por decir. Las moscas. Sí, las moscas, el sudor, el calor. Qué buena, pues, expresión visual del cineasta para definir todo lo que te puede dar asco. Sí, claro. El sudor juntado con la ropa sucia, juntado con las moscas, juntado con la carne podrida. Es casi olerla, o sea, en esa película, así, este, sí, o sea, y está basada, este, como lo dije la vez pasada, en, en un asesino, este, que no, no es asesino en serie, porque nada más dicen que mató a dos personas, este, y con un espacio entre ellas de cuatro años, me parece, primero mató a su mamá, y después mató a, a una persona que atendía una ferretería, pero la mató tan cruelmente, este, porque la abrió, le quitó la cabeza, la cortó en canal, como una res, y la tenía así en su casa en la entrada. Este, cuando llegó la policía, él, me parece que vivía cerca de un panteón, o dentro de un panteón, era el que cuidaba como las tumbas, todo esto, y él robaba muchas, este, cadáveres y así, entonces tenía, por ejemplo, un frasco lleno de orejas, tenía una, hacía tipo como artesanías, este, con partes humanas, etcétera. Y, este, ahí en masacre, bueno, lo que plantean es que estaba haciéndose como un traje de mujer, y tenía pieles de cara, este, el sillón, o sea, una verdadera, este, locura. Entonces, este, fue tanto el miedo de cuando lo, lo detuvo la policía, que en la cárcel lo, pues no, no aguantaron y lo mataron, ¿no? El resplandor. ¿Qué aportación? Pues, a mí se me hace, este, y fíjate que salió, este, Doctor Sueño, que es la combinación del resplandor después de mucho tiempo, pero yo creo que la aportación ahí es este tema de que, como alguien que se supone que te debe de cuidar, ¿no? Es el que representa la mayor amenaza en la película, que es el papá del niño. Y que esta enfermedad existe, ¿no? No recuerdo el término de la enfermedad, pero sí el aislamiento y todo eso que sufre este señor, este, Jack Torrance, en el hotel, este, Overlock, este, todo esto, sí, sí existe, todo está como, ya cuestión agresiva y todo, lo podemos ver en Big Brother un poco, este programa donde todos están encerrados, y que donde había un drama, pues si no lavaba a ella los trastes, o este, no tendió su cama, y este, y todo era, todo era una pelea ya, o sea, todo un drama, cuando lo ves de afuera, dices, oye, y bueno, obviamente dirigida por Stanley Kubrick, todo el lenguaje cinematográfico que maneja, por ejemplo, cuando el niño va, este, en su triciclo, aparecen, este, unas gemelas al final del pasillo, o aparecen estas imágenes, este, kitsch, ¿no? De, de, sexuales, con caras de puerco, y este, o sea, todo está como cosa enferma también, y después el planteamiento que, que no, o sea, el diablo no solamente es en personas y tal, sino es, el hotel completo es el, el, el ente, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos también esto que luego hace Stephen King, que es este, pues bueno, direccionar el terror hacia un coche como Christine, o hacia, este, un perro como Cujo, ¿no? Hacia una cosa aparentemente inerte, o, o sin capacidad de, con una capacidad de abstracción visual interesante. Interesante. Bien, Cien gritos de terror, es una película más antigua, es de 1964, dirigida por Ramón Obón. Sí, es, esa película, si la pueden buscar en internet, de verdad, de, de todo lo que hemos hablado, es una película mexicana, son dos, este, pequeños cortometrajes, se la recomiendo muchísimo, muchísimo, lo único malo es que lo que está en internet, este, está muy mal su sonido, pero es, la primera parte es con Joaquín Cordero y, este, se trata de que lleva, este, a su esposa a una hacienda y la deja por un momento en la madrugada, en medio de la nada, y él le dice, voy por, no sé qué, unas pastillas, no sé qué, a una farmacia, y después ahí se empiezan a escuchar cadenas y empiezan como a espantar a la, a la esposa y, este, y empieza, sale una mujer, este, llorando sangre y terrible y la esposa descubre, bueno, descubre que es alguien que no es un fantasma, que es alguien que la está, este, ahí atormentando y termina matándola, este, y después se hace la muerta cuando regresa Joaquín Cordero y, o sea, total de que se matan ahí todos, pero está muy, muy, muy buena. Muy bien armada en cuanto a historia. Sí, claro, y la segunda parte, este, es una película, este, donde llega una persona a visitar una tumba, un mausoleo, este, que está subterráneo y le dicen, sí, pero ya vamos a cerrar y no sé qué, no, yo rápido, entonces este señor le da como una arcolepsia y total de que se desmaya y acaban de enterrar a una persona, bueno, más bien meter en la pared, no enterrarla bajo tierra, sino son estos mausoleos donde van los sarcófagos hacia la pared. Entonces, se va toda la gente y él se desmaya, entonces cierran el mausoleo y él se queda atrapado ahí. Entonces, este, cae la noche y se empiezan a escuchar ruidos de la que acaban de meter ahí en el sarcófago muerta o dar por muerta y él rompe eso, saca el sarcófago y la, esta señora actúa como loca y tal. Entonces, este, él le dice, tranquila, o sea, usted la dieron por muerta, pero bueno, ya está viva, tranquila. Y ahí viene otro género que se está desarrollando actualmente con las, pues, con las redes sociales. Es un género creepypastas. No sé si habías escuchado de él. Sí, sí lo he escuchado. Son como anécdotas de toda esta gente que usa el internet de cibernautas que escriben, escriben como sus experiencias y pueden ser parte real, parte ficción, pero uno nunca sabe, ¿no? Hasta dónde llega la realidad y hasta dónde llega la ficción. Este, con respecto a las creepypastas, es cierto lo que te decía. Este, ahorita las redes y todo es un terror muy inmediato. Por eso, este, cuando uno ve los pájaros o cuando uno ve, este, psicosis de Alfred Hitchcock, ya no se, o sea, la gente de ahora ya no tiene ese ojo y ya se le hace cansado y dice, ¿por qué en 10 minutos no ha pasado entre paréntesis nada? Porque el director estaba construyendo eso, ¿no? Para llegar al resultado y que sea tan impactante. Bueno, pues, ya para terminar, está, esta película es más reciente. Fue dirigida por Cristian Ponce y se llama Historia del Oculto. La pueden encontrar en Netflix. Ah, no, no la he visto. Bueno, pues, esta mezcla varios, varios géneros de terror existencial y precisamente fue elegida como la mejor película de terror de 2021 por el festival City Chess. Entonces, bueno, ahí dejo mi recomendación. Hay nueva de decir como el terror, es como aplicando esto de la física cuántica, de las dimensiones. Imagínate, o sea, perderte o que un yo tú malo venga de otra dimensión y se robe tu vida. Si tú consideras que eres feliz en tu vida con tu esposa, tus hijos, o sea, bueno, también es un tema bastante inquietante y que, bueno, ahora con la teoría de cuerdas y todas estas cuestiones científicas que tienen cierto fundamento, pues, nos hacen explayar nuestra imaginación más allá de los límites de esta dimensión. Sí, sí, sí. Sí, bastante extraño. De hecho, yo recuerdo que leí un libro, no recuerdo el autor, pero se llama Zig Zag y maneja mucho esto de la teoría de cuerdas. La cabaña siniestra, esta es una película de 2019 dirigida por Severin Fialcé y Verónica Franz. Oh, no lo conozco. La cabaña siniestra, 2019, también la pueden encontrar en Netflix. Y bueno, chicos, pues, por hoy, ya nuestro programa de cine de horror y de terror, pues, estaría terminando. Por supuesto, mi invitado, este Antonio Valdés, tiene las puertas abiertas para volver a traernos de su colección personal de figuras y, pues, no sé, algo más que gustes agregar. Bueno, pues, muchas gracias, este, por compartir. Espero que la próxima vez estemos hablando de algo que ya hagamos y pueda aportar también algo. Claro que sí, un corto o un largometraje o alguna cosa de estos. Lo presentaremos en este espacio. Sí. Bueno, pues, chicos, audiencia, muchísimas gracias, que tengan un excelente inicio de semana. Yo soy Estefanía Franco, la Fresita del Barrio. Aquí me despido. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. ¡Gracias!